Este consejo va para ti que tienes bajo líbido, que tienes disfunción eréctil, que no puedes mantener una erección. Pues yo aquí quiero recomendarte un medicamento que va a ayudar a que aumentes tu líbido y que también puedas tener una erección. Recuerda que este medicamento no está indicado para personas que tienen problemas cardíacos. Debes antes consultar a tu médico. Y este medicamento no lo vas a encontrar en farmacias. Ya que este medicamento, aparte de ayudarte en la disfunción eréctil, también te ayuda a aumentar ese deseo sexual. También tener tus hormonas masculinas, pues, normales. Se llama estimulante sexual Pufalet y lo puedes encontrar en Mundo Salud. Tiene un valor de 300 bolivianos y vienen 30 cápsulas. Te voy a dejar el contacto de Mundo Salud para que tú puedas hacer tu pedido. Y sobre todo, si dices que vienes de parte de mí, del Dr. David, vas a tener un 5% de descuento. Recuerda que debes consultar a tu médico.